¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tarik parkir, Mobil Rp 10.000, Motor Rp 5.000 Kita jalan ke bawah y 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 Jangan dicontó Ok, amigos Palo Poinside y yo 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 ya yo y bueno bueno en un bapak yang jaga tempat ini botol kodoknya disana teman-teman nanti kita kesana coy kita beres mandi dulu disini watch the dugongnya merokok teman-teman teman-teman ada dugong teman-teman lagi meditasi lanjut ya cuy kita akan kesana teman-teman kita eksplor di bagian sana apakah disana ada sesuatu yang berharga let's go lah belum selesai bang gak ada lah bang kurang bahagia ya masa kecilnya bang pepe kecilnya bang kecilnya bang ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver cómo es como Codoc. y y y y y y y sepintas memang mirip menurut kalian komen cuy nah menurut pemuda setempat batu yang ini sama yang sana itu dulunya nyambung tapi karena sesuatu terjadi bercerailah mereka terima 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 ini jalan naik teman teman nah mobil yang disana maju mundur maju mundur jalannya jalannya memang agak licin berkerikil terjal ini percobaan kedua bakal berhasil dan yoi berhasil terima 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 terima